Tanto Mercosur como ASEAN cuentan con un gran atractivo para la inversión española o para exportar a estos mercados. Banco Sabadell ha ofrecido un webinar para informar a las empresas interesadas. Porque la principal característica que define ASEAN es su estilo diplomático. Es lo conocido como ASEAN Way, este método que promulga una diplomacia silenciosa, basada en el consenso, en la implementación gradual de medidas y por encima de todo en la no intervención, la no intromisión en los asuntos domésticos de cada uno de los Estados miembros. Veamos cómo le fue a Mercosur. Los últimos unos cuantos años menos, nace en 1991, creada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y en fases posteriores se le añaden Venezuela y Bolivia. Venezuela actualmente se encuentra suspendido del bloque de Mercosur por problemas internos y Bolivia está en proceso de adhesión. Se trataron los aspectos logísticos para llegar a estos destinos. Tiene el nombre del mercado común del sur y si nos retrotraemos nosotros en el tiempo, en el año 91, estaba ya prácticamente terminada lo que sería la Unión Europea. En aquel momento un mercado común europeo, a partir del año 93, la Unión Europea con la Unión Aduanera, la libre circulación de personas, servicios y capitales. Esto es cierto paralelismo que en aquel momento se estableció y que más de 30 años después la situación es a efectos aduaneros y a efectos comerciales, perdón, es la que es. Se sigue considerando a Mercosur como una Unión Aduanera imperfecta, no tiene, no podemos establecer una comparación en absoluto de lo que es la Unión Aduanera europea o la propia Unión Europea con Mercosur. Nosotros en Europa, los 27 Estados miembros, tenemos solo un arancel único, exterior. Es lo mismo importar una mercancía que viene de Estados Unidos, por España, por Finlandia, por Grecia, por cualquier país la tasa arancelaria va a ser la misma. Y Mercosur, después de 30 años, tiene aún cerca del 32% de partidas arancelarias que no están armonizadas. Desde Sabadell, en Singapur, establecidos desde hace más de 30 años y en países cercanos, aconsejaban que hay que tener un buen producto o servicio. Por supuesto que hay que tener un producto, hay que tener un contenido y hay que dar servicio a ese producto. No es solo tener un buen producto y una buena calidad, sino que si posteriormente no das ese servicio y son mercados exigentes en ese sentido, porque son mercados en los que otros competidores, como pueden ser los japoneses o dentro de los europeos, pues serían los alemanes como referencia, en algunos de los sectores, podría ser maquinaria, equipos. Pues claro, necesitan un servicio. Sin el servicio no vas a crear nunca un mercado. Es un elemento muy importante según el producto con el que estés tratando. Especialmente para empresas de ingeniería, eso es vital. La constancia, la resiliencia, eso, la visión, esa medio plazo, un negocio coherente, un plan. Es lo que está comentando Alejandro de Contenur en su posición en este mercado. A pesar de que tienen dificultades, es un mercado en el que están invirtiendo en conocimiento, en el que le ven potencial y en el que pueden salir sin ninguna duda posibilidades futuras. Y el hecho de tener una presencia en Singapur, a lo largo de mi experiencia, todas las empresas que he visto que la han tenido, son empresas que han conseguido un valor añadido en cuanto a conocimiento o posibilidades de hacer una cosa u otra, o saltar a otros mercados, etc. Pero aquí han aprendido lecciones importantes. Tratados comerciales y oportunidades en muchos sectores para crecer en internacionalización por parte de las empresas españolas.